Puerto Valparaíso Senderos de huella multicolor Valparaíso amado de gastadas escaleras Tu bella costanera, miradores y ascensor Y casas en racimos descuelgando las quebradas Cautivando la mirada del poeta y del pintor Puerto Valparaíso cada día más hermoso Pintoresco gracioso y entrañable de verdad Por tu fama ganada será siempre recordada Como un bello patrimonio de toda la humanidad Puerto Valparaíso cada día más hermoso Pintoresco gracioso y entrañable de verdad Por tu fama ganada será siempre recordada Como un bello patrimonio de toda la humanidad Valparaíso loco de calles endemoniadas Ruidosas madrugadas en el puerto al despertar Hogar del inmigrante, cómplice de los amantes Entrañable del marino que un día debió zarpar Valparaíso alegre ciudad tan maravillosa Poética y hermosa, sorprendente y singular Tus cerros son tus sellos increíblemente bellos Que atrapan al visitante y al marino de ultramar Puerto Valparaíso cada día más hermoso Pintoresco gracioso y entrañable de verdad Por tu fama ganada será siempre recordada Como un bello patrimonio de toda la humanidad Puerto Valparaíso cada día más hermoso Pintoresco gracioso y entrañable de verdad Por tu fama ganada será siempre recordada Como un bello patrimonio de toda la humanidad Música Música